¡Suscríbete al canal! Y creo que es un jugador muy importante para la Argentina porque le dio muchas cosas en su carrera. Creo que tiene un excelente kick, quirúrgico se podría decir, y también un excelente pase y sabe muy bien cómo manejar los hilos de los partidos. Creo que tener jugadores como Juan Martín Hernández para jugadores chicos como son los menores de 20 es un gran ejemplo para todos nosotros porque él demuestra que se puede, que se puede llegar a un nivel muy alto de rugby y es el sueño de todos nosotros.